Los pescadores artesanales que se hicieron presentes en dicha asamblea admitieron la enorme molestia que existe entre los trabajadores del mar que se reunieron con el intendente regional Leonardo de la Prida en busca de una solución a la delicada situación que ha generado el fenómeno de marea roja en toda la región de los lagos. Un informe detallado sobre el proceso de descarga de salmones muertos en el Océano Pacífico entre Mauyín y Chiloé es parte de las exigencias de estos trabajadores. No hubo ningún informe de parte de salud que es el que controla las plagas por lo tanto la verdad las cosas que aquí se está tapando de parte de la autoridad un problema sanitario que estamos denunciando hace más de 10 años nosotros en el tema del reglamento de control de plagas por lo tanto hoy día mientras la autoridad no decrete zona de catástrofe no tendremos laboratorio hoy día no tendremos ninguna tecnología de prever a futuro lo que es la marea roja hoy día en toda la región de la décima región. Todo esto tras recibir una serie de denuncias que apuntan a fallas en el proceso de descarga de salmones muertos por parte de las empresas situación que a juicio de los dirigentes habría gatillado en la expansión inédita de la marea roja en la zona. Nunca jamás había habido marea roja en el Océano Pacífico jamás y esto empezó de que botaron toda esa mugre que toda la purición de pescados que tiraron al mar como lo dijeron aquí los compañeros solo afuera del Golfo Ancú por lo tanto se desparramó por todos lados y hoy día esas son las consecuencias que estamos viendo. Desde Cernapesca solicitan mayor precisión al momento de realizar este tipo de denuncias. Solamente los análisis del laboratorio de marea roja han permitido al Ministerio de Salud levantar la medida prohibitiva solo en algunas áreas y cerrar otros puntos dependiendo de cómo se comporta el veneno paralizante de los mariscos. Y ninguna de las denuncias que recibimos las naves habían estado en la zona donde estaba la denuncia así que en eso yo quiero ser categórico si hay denuncias adicionales estamos súper dispuestos a revisarlo es nuestra obligación y lo vamos a hacer. Desde el Ministerio de Salud la Seremi de la Cartera en la región Eugenia Echnaque afirma que se están haciendo todos los esfuerzos para evitar que la gente se muera y dar alternativas para la solución de la crisis de las cientos de familias que han perdido su única fuente de ingresos. Hemos trabajado incansablemente todos estos días primero para que la gente no se enferme y no se muera y ahora todo el gobierno regional y nacional buscando la solución para la crisis social que significa la marea roja. Los trabajadores dieron un ultimátum al gobierno ¿esperarán solo hasta la medianoche del sábado por una respuesta de la autoridad o esto podría significar el inicio de un verdadero estallido social? ¡Hey! 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 ¡Pescadores de siglo V!